Perdona Que enhonestas mis manos Escanhonestas mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona, se te causo dolor Perdona, se te digo adiós Come decirte que te amo Come decirte que te amo Si me has preguntado Le digo que no Le digo que no Soy honesto con ella y contigo A él la quiero y te tengo olvidado Si tú quieres haremos amigos Yo te ayudo a activar el pasado No te aferré Yo no te aferré A lo imposible Yo no te hagas Ni me hagas Más danón Por favor Te brinde la mejor de mi suerte Me propuso en hablarte y verte Yo que vulve ya ves que no es nada Yo no puedo Ni debo quererte Yo no te amo Me he enamorado Te he servido De un grande amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A la quiero y te tengo olvidado Si tú quieres haremos amigos Yo te ayudo a activar el pasado Yo no te aferré Yo no te aferré A lo imposible Yo no te aferré Yo no te aferré Yo no te aferré Ni me aferré Ni me aferré Más danón Por favor Tú quien sabe Que no fue mi culpa Tú fuiste Deciderme nada Y a pesar que el oro Como nunca No seguías de mi enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y aunque regresabas No me dijiste Y así me es nada Porque no yo sé Pero fue así Así fue Yo no te aferré 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 Yo no te aferré